Viendo esta clase la pueden entender de mejor manera y la pueden comenzar la lectura de manera crítica. Ya, comenzamos entonces. No esperamos más tiempo. Ya, como les contaba vamos a hablar de esta corriente que es el existencialismo dentro de la obra Esperando a Godot, que es la que tienen que leer los cuartos medios. Como les decía, no es necesario que tengan leída la obra para esta clase, al contrario, esta clase les va a servir mucho para los que van a empezar a leer el libro, para los que ya comenzaron el texto, también los va a iluminar y les va a dar otra perspectiva de manera crítica, que es la habilidad que yo quiero trabajar con ustedes, con los cuartos medios. Que nos vayamos olvidando de dónde ocurre la acción, las características de los personajes, que si bien son importantes, quiero que empecemos a relacionar la obra con el contexto, ya, que es un trabajo más avanzado, ya. Entonces, bueno, indicaciones para la clase, bueno, mantener el micrófono silenciado, que yo ya se los tengo, mantener el respeto en el chat. Si tienen dudas, pueden realizarlas también en el chat, en el momento que sea y las contestaré, siempre con respecto a la clase, ya. Si pueden tomar apuntes, háganlo y al final haremos un espacio de preguntas, ya. ¿Todo claro? ¿Me pueden poner un sí en el chat? Yes, sí, súper. Entonces, les presento el objetivo de la clase. Conocer las características del existencialismo, contexto en el que se escribe la obra, esperando a Godot, teniendo una actitud participativa, ya. Propósito, ¿para qué nos sirve esta clase? Para conocer el contexto de la obra, lo que nos permitirá realizar una lectura crítica. Y no solo una lectura de la obra crítica, sino también les va a servir como ejercicio para empezar a leer todo lo que lean y todo lo que vean de manera crítica. Todo tiene un contexto de producción, ya. Todos los autores, al realizar una obra, ya sea pintura, ya sea una canción, ya sea música, tienen un contexto y se tiñen mucho por las cosas que van pasando en la vida, digamos. En el contexto en que viven los autores, ya. Entonces, les voy a presentar a este señor, que se llama Jean-Paul Sartre. Este señor vivió más o menos de 1905 a 1980, tenía estrabismo, es muy notorio, y estaba casado con una mujer muy importante para el feminismo, que es Simone de Beauvoir. Franceses ambos, a los que les interese la literatura feminista, y estamos hablando de real feminismo, bases del feminismo, me pueden hablar y yo les comparto textos de ellas, muy muy interesantes. Pero bueno, ese no es el tema ahora, y vamos a hablar de Jean-Paul Sartre, que es uno de los filósofos que funda el existencialismo. Bueno, hay muchos filósofos existencialistas, pero nos enfrastaríamos en una clase filosófica, y esa no es la idea, así que yo voy a tratar de explicárselos de la manera más simple posible, es un tema complejo, muy difícil de entender y de explicar, así que ustedes me van interrumpiendo si es que no le hace sentido lo que les voy diciendo, sin embargo, tengo una clase bastante gráfica, así que yo creo que nos va a ir bien, ¿ya? Comenzamos. ¿Cuándo nace la corriente existencialista? La corriente existencialista nace entre el siglo XIX y el siglo XX, sin embargo, hay quienes lo relacionan con las problemáticas del siglo XXI, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué existencialismo? ¿Por qué vamos a estudiar una corriente filosófica, ¿cierto? En una clase de lenguaje. Porque la obra fue escrita en base a esta corriente, y es su contexto, además de ser un tema muy, muy contingente y muy interesante. ¿Ya? Ya, vamos a comenzar, así que pónganme atención, por favor. Vamos a pensar la existencia desde la silla. Entonces tenemos una silla, y el propósito de la silla es que debe sentir para sentarse. Entonces, para Jean Paul Sartre, esta sería la esencia de la silla. El propósito de la silla es su esencia. Si esto lo llevamos a nosotros, nuestros propósitos en la vida serían nuestras esencias. Es decir, si mi propósito en la vida es ser feliz, esta es mi esencia. Para Jean Paul Sartre y su existencialismo. ¿Ya? Yo soy, existo, porque tengo un propósito. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Pueden escribirme en el chat? Bueno, entonces, para este señor Jean Paul Sartre y su existencialismo, para él no existe Dios, es ateo. Entonces, él plantea que nadie, absolutamente nadie, creó al ser humano. Venimos al mundo sin un propósito. O sea, nosotros solo nacemos sin tener nada claro en la vida. ¿Ya? Entonces, lo que nos plantea Sartre y su existencialismo es que somos libres de elegir nuestro propósito. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nosotros como seres, tenemos conciencia, somos indefinidos, nos vamos construyendo a través del tiempo, a través de nuestras decisiones. ¿Ya? Entonces, uno, venimos al mundo, dos, elegimos un propósito, y ese propósito va a ser nuestra escena. ¿Ya? Y ahí este señor también plantea una frase que es muy controversial, que dice que el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué estará condenado si ser libre es lo mejor que nos puede pasar, cierto? Pero este señor nos plantea una problemática que me hace bastante sentido. La libertad produce angustia. Me voy a empezar a cuestionar, escogeré el mejor sabor del helado, el helado realmente me va a gustar. Entonces, tener la libertad de poder elegir es angustiante. En cambio, si nos dijera, no, toma, tenemos un helado de chocolate y de chocolate no más, eso nos haría como más felices, nos tendríamos que lidiar con esta angustia que es el poder elegir. Por ejemplo, ustedes que están en cuartos medios, probablemente piensan, ¿qué haré después del colegio? Tengo tanta alternativa y no sé qué hacer. Eso es la condena. El hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? Me gustaría saber respecto al propósito. ¿Ustedes creen que tienen un propósito en esta vida? Es decir, ¿tienen una esencia? Puede ser uno o varios propósitos. Sí, si pueden participar en el chat. Puede que aún no lo sepamos. ¿Ya? ¿Indefinido? No entiendo. Daniela no entiende. Dígame que no entiende y paramos. Yo le voy explicando. Sí, me puedo detener y aclarar las dudas. ¿Cada uno creamos nuestro propósito? Ya, ya Dani. Bueno, ¿cada uno creamos nuestro propósito? Sí. Según Jean-Paul Sartre. Y el existencialismo, nosotros creamos nuestro propósito. Nosotros somos libres de escoger nuestro propósito. No sé si crearse el concepto adecuado, pero sí podemos elegir. Dentro de un montón de posibilidades. ¿Sí? Dani, el existencialismo de Jean-Paul Sartre plantea que nosotros venimos al mundo, los seres humanos, sin un propósito. Es decir, sin un esencio. Nosotros nos vamos formando a través del tiempo, escogemos nuestro propósito y esa es nuestra esencia. ¿Ya? Para que se vaya entendiendo. Entonces lo que él plantea, que el hombre está condenado a ser libre. ¿Y por qué condenado? Si ser libre es como lo mejor que nos podría pasar. Pero no. La libertad de poder elegir es angustial. ¿Sí? Si nos impusieran algo, sería como menos difícil. Eso es lo que plantea Sartre. Nosotros podemos debatir. Isidora, entonces el propósito que escogemos es nuestra esencia. ¿Correcto, Isidora? Sí. El propósito que escogemos es nuestra esencia. Bien. Ya. Entonces acá, Sartre nos tira este paradigma. Si nadie nos dice, obedece, nosotros ahora que soy libre, ¿qué hago de mi vida? ¿Ya? Hagamos la metáfora del colegio. Ustedes están dentro del colegio con normas impuestas, pero probablemente después de que salgan del colegio, aunque lo añoren, les va a surgir esta pregunta, ¿qué hago con mi vida? ¿Ya? Y así a lo largo de nuestra, de toda nuestra vida podemos poner este ejemplo. Entonces, nos quedamos con la idea de que venimos al mundo sin un propósito, es decir, sin una esencia. Nos, a medida que vamos creciendo, nos vamos construyendo, nacemos con, creamos propósitos, y esa va a ser nuestra esencia, ¿verdad? Y nos quedamos con esto, paradigma que nos dicen, si no, nos dicen que obedezcas, ahora que soy libre, ¿qué hago con mi vida? El angustiante sentir de ser libre. ¿Ya? Franco, ya, perdón chicos, voy a hacer como un resumen de la clase, ya que los compañeros, se están integrando, y es muy difícil retomar después. Franco, te hago un pequeño resumen. Estamos hablando del existencialismo que plantea Jean Paul Sartre, ¿sí? Este señor. Y este señor nos dice que nosotros venimos al mundo así nomás, sin un propósito, sin una esencia. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros nos vamos construyendo como seres humanos, es decir, vamos creciendo, nos creamos nuestro propósito, o escogemos un propósito, y ese propósito es nuestra esencia. ¿Ya? Ahora, este señor también nos dice que la libertad para el ser humano es angustiante, es decir, cuando nos dan la posibilidad de elegir, es una condena, porque nos produce mucha, mucha angustia. En cambio, si nos dijeran, obedece, esto no sería tan así, porque nos imponen algo. Sin embargo, para Sartre y su existencialismo, la libertad de elegir es muy, muy preocupante para nosotros, muy, muy angustiante. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? ¿Franco? ¿Franco? Algo, ya. Bueno, vamos afinando la idea después, pero, pero es más o menos eso. Después te puedo compartir el power, igual, para que se entienda mejor la idea. Ya, entonces, como yo les decía, Franco, también, es que, vamos a relacionar esta idea existencialista con Esperando a Godot de Samuel Beckett, la obra que ustedes deben leer. ¿Por qué? Porque está escrita bajo un contexto existencialista. ¿Ya? Entonces, sin necesidad de leerla, ¿ya? Acá yo creo que todavía no comienzan a leerla, ¿o sí? Porque no, no es necesario. Si no la ha leído, de hecho, este su, ya, perfecto. Si no la ha leído, este su plazo, porque ahora va a empezar a leer la obra de una manera crítica. Ya, muy bien. Les va a servir entonces para empezar a leer esta obra relacionándola con este contexto. Millaray, súper bien, entonces también va a, te va a hacer sentido lo que yo estoy diciendo. Ya, entonces el argumento, para que no lo, quienes no lo han leído, perdón, es que Vladimir y Estragón, estos dos personajes, esperan a Godot, pero ¿quién es Godot? Es una figura metafórica que jamás se sabe quién es, ni al final de la obra se sabe. Y ahí les tiro un spoiler. ¿Quién es Godot? Nunca, nunca se sabe. Hay muchas teorías al respecto, sin embargo, no se sabe. ¿Ya? Entonces, estos dos personajes están situados en un campo abierto donde no hay nada, excepto un árbol y una cobija. Me embarro al final. Mientras esperan a Godot, llega Pozo y Lucky, primero el amo y segundo el esclavo. Ya, entonces están estos personajes esperando a Godot, y todo el tiempo, mediante diálogos absurdos, sin conexo, esperan a este ser, esto, no sé, esta figura metafórica que yo les digo que es Godot. Y no, Godot no llega jamás, como lectores no sabemos quién es Godot, pero sí podemos filosofar mucho al respecto, y eso es lo divertido. Ahora, ¿para qué leerla? No, porque te va a servir para poder entender el sentido de esto. Dani. Ya, yo tengo una interpretación, que es bien popular, porque varios también la tienen. Entonces les sigo contando un poquito de esto. obra en dos actos cuya metáfora es la espera, ¿cierto? Estos dos personajes que esperan a Godot. Beckett es representativo de la época de posguerra, segunda guerra mundial, con lo cual su temática es la caracterización del vacío, de la oscuridad, la esperanza en algo, ya, el absurdo de la vida, estábamos viendo anteriormente el teatro del absurdo, ya, y plantea una esperanza en el futuro que nunca llega, eso puede ser Godot también. Esa figura, esperar un futuro que jamás llega, esperar la felicidad que quizás jamás llega. Se supone que Godot es el nombre que se le da a la persona que nunca llega, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, no necesariamente persona, este Godot puede ser Dios, puede ser la felicidad, puede ser un alma gemela, no sé, una figura metafórica, ¿ya? es aquello que los seres humanos estamos esperando siempre, ¿sí? Nuestro propósito de la vida, y ahí lo relacionamos con lo que estábamos hablando de Jan Paul Sartre, ¿ya? Chicos, yo sé que esto es enredado porque es como una discusión filosófica, pero, pero eso es lo que, que espero también de ustedes, que puedan reflexionar, ¿ya? No hay respuestas malas, ¿ya? Todas son reflexiones y pueden ser todas, todas las respuestas. Entonces, en esta obra se ve la vida como una contradicción, por un lado el deseo de vivir, y por otro la muerte. Godot también puede ser la muerte, ¿vieron? Esperar algo, constantemente, si no esperáramos algo, por ejemplo, hay personas que creen en Dios, porque, se necesitan a aferrar a algo, ¿sí? Los seres humanos siempre estamos buscando algo a lo que aferrarnos. Entonces, eso, eso es lo que es Godot, ¿ya? ¿Qué puede ser? Como les digo, la felicidad, el futuro, un alma gemela, no sé, lo que, lo que quieran representar en esta figura. ¿Ya? Para ustedes, así como bien básico, ¿quién sería Godot entonces? ¿Un Dios, la felicidad, la muerte, o podría ser cualquiera de las anteriores? Terrible, chaval. La D, ¿podría ser cualquiera de las anteriores, Isidora? ¿Ya? ¿Los demás, por cual se aventuran? D, de casa. De, ya, sí. Millaray, espérame, eso está interesante, es por eso que los personajes hablan sobre eso, Millaray no está despoñando más que yo, es por eso que los personajes hablan sobre suicidarse, porque nunca llega a su propósito, o sea, Godot, es cierto, sí. Por eso, esta obra es existencialista, porque sin ese propósito, sin esa espera, la vida no tendría sentido, ¿sí? Muy bien, Millaray, esas son las reflexiones que quiero. Franco dice, si nadie sabe qué es, eso también, sí, nadie sabe qué es, pero nosotros podemos darle una interpretación. Existencialismo, hoy, hay quienes plantean, espérame, ¿cuál era la C? No me acuerdo, la muerte, sí, por eso escogí como varias que lo hagan como reflexionar, porque ninguna está correcta, cualquiera puede ser la correcta, ¿ya? Para estos días, elijo la C, sí, la cuarentena también nos pone existencialistas, bien, existencialismo hoy, se las dejo para reflexionar, para que lo podamos ver, al día de hoy, hay quienes filósofos relacionan el existencialismo con el capitalismo y el neoliberalismo, frente a esto, ¿qué tan libres somos de elegir nuestro propósito? ¿De verdad nosotros creamos nuestro propósito? ¿O nos crean ese propósito? Se las dejo, para que lo mediten. La libertad no existe, profe. Existencialismo hoy, para reflexionar, repito Daniela, existencialismo, capitalismo y neoliberalismo, hay filósofos, yo les decía, que relacionan el existencialismo, esta angustia de elegir, esta angustia del ser, con el capitalismo y el neoliberalismo, ¿ya? Entonces, frente a esto, teniendo en consideración estos sistemas, ¿qué tan libres somos de elegir nuestro propósito? ¿De verdad nos dejan elegir nuestro propósito? ¿O nos imponen esos propósitos? ¿Y nos dan una gama de posibilidades? Algunos no tenemos ni la oportunidad para elegirlo. Sí. A esas reflexiones quiero que lleguemos. ¿Ya? Súper bien, Isidora. Yo diría que posibilidades, ¿cierto? Hay quienes no les angustia elegir. La sociedad no nos deja ser libres. Limitados por este sistema. Perfecto. Sí. Esas son las reflexiones que quiero que hagan entre el existencialismo y lo que vivimos hoy. ¿Ya? Como la PSU, también. Acá. Existencialismo y obra. Entonces, chicos, como para hacerle un resumen, y que se queden con esta idea, porque les va a servir en algún momento cuando evaluemos esta prueba, que yo ni siquiera sé cuándo va a ser, pero para que le haga sentido. Así que si tienen donde anotar, anótenlo en el WhatsApp, no sé. Les saco una foto a la pantalla. Lo que quieran, pero tengan esto en consideración. El existencialismo apunta que sin un propósito la existencia no tendría sentido. Lo mismo ocurre con la figura de Godot. Si esa espera por esta figura metafórica no ocurriera, la vida de estos personajes no tendría ningún sentido. Y ahí entra lo que dijo de Millaray, que dan esos diálogos acerca de suicidarse, ¿cierto? Porque sin esta figura, sin este Godot, la vida de los personajes no tendría ningún sentido. Eso es existencialismo. ¿Ya? Eso relaciona la obra con el contexto. ¿Ya? ¿Les queda un poquito claro? Ya. Entonces, chiquillos, para finalizar, yo les voy a dejar una actividad abierta, pero muy, muy corta. Yo no quiero que me escriban un ensayo ni me hagan un informe. No. Usted incluso puede anotarme algo en el blog de nota, en un mensaje de WhatsApp, y me mandan el pantallazo por correo. Algo, una reflexión muy, muy cortita, así como la que yo hice de Godot y el existencialismo. Eso creo que hago. ¿Ya? Entonces, les dejo dos propuestas. Y también pueden ser propuestas libres de algo que a ustedes les guste y algo que se les ocurra. Esta obra, El Grito, yo creo que la conocen. De Edouard Munch, en 1893. El Grito adquirió también un estatus ícono cultural que comenzó en el periodo de postguerra, es decir, al igual que esperando a Godot. En 1961, la revista Time utilizó El Grito en la portada de su edición dedicada a los complejos de la culpa y la ansiedad. ¿Ya? Teniendo en consideración esta obra, y solo viendo la imagen, me gustaría que la relacionaran con existencialismo. También les tengo otra propuesta de obra, y es El Hawker. Esta película la podemos relacionar pero de cajón con el existencialismo. ¿Ya? Así que yo creo que ustedes me hagan una reflexión muy muy cortita al respecto y me la manden. ¿Ya? El pero más. Sí. Buenísima esta película. Buenísima. Y podemos sacarle mucho mucho provecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Resumen. Muy cortito. Pueden ser un par de frases en donde ustedes me relacionan la película o la pintura con el existencialismo que acabamos de ver. Yo les voy a compartir el power igual para que no se les vayan las ideas. ¿Ya? Puede ser una de las dos, ¿cierto? Sí. O una propuesta personal. Si tú crees que hay una que otra película, otra pintura que te haga más sentido, la puedes procurar. No tengo problemas. La idea es que trabajen contentos. Chicos, metacognición para ir mejorando también yo clase a clase. Desde el 1 al 5, ¿cuánto entendí del existencialismo? Sí, yo los felicito por su participación. Se tiraron unas ideas muy buenas, que eso es lo que yo quería lograr con esta clase. Como les digo, es un tema muy difícil de entender. Ah, y como final de la clase me gustaría que escriban su propósito en la vida. Delante me pusieron que no 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 tenían claro, pero sí me gustaría que lo fuéramos compartiendo. ¿Ya? Nota 7, pero me dio 7, Franco. Ya, entonces, para finalizar, si podemos compartir nuestro propósito para darle el cierre a la clase del existencialismo. Bueno, chicos, yo les agradezco su participación, su idea es tan buena, sus comentarios. Viajar, sí, te lo copio. Así que eso, les voy a compartir en sus grupos respectivos el PowerPoint. Y eso, chicos, que estén muy bien, muchas gracias por su participación, de verdad, hicieron también ustedes una gran plaza. ¿Ya? Cuídense mucho, aguanten la cuarentena que está difícil para todos. Así que, eso. gracias, gracias, totales. Gracias. Gracias. Gracias.